Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella ¡Oh! ¡Ya ha sido más consintido! ¡Ya no se fue! ¡No, no, no! ¡Nil! ¡La música más chingona y nueva la escuchas con DJ Luna! Botella tras botella ando tomando pa' olvidarme de ella De ella, de ella nomás hablo en todas sus pedas A mis compasionales los traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero ya no puedo No sé si es ilusión y quiero Me puso un recuerdo, me lo pego Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Los tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y sin ella más contesto Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora que ando tomando bebida Me siento triste y ya va a amanecer A veces borrachos las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Vivo el partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Te puse sal en la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribe un CD Y hasta te escribe un CD Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compas y narcos traigo ya Me dice Hey ya la tienes que superar Pero ya no puedo Pa' ser sincero ya ni quiero Mejor tu recuerdo me lo pego Los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Música 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 Gracias por ver el video